Dile que yo estoy pa' fiesta, pa' rumbo y bebida Que no me llame por WhatsApp, que ni me escriba Dile que ya se acabó, que esta es la despedida Porque nada es para siempre en esta vida Dile que yo estoy pa' fiesta, pa' rumbo y bebida Que no me llame por WhatsApp, que ni me escriba Dile que ya se acabó, que esta es la despedida Porque nada es para siempre en esta vida Dile que, dile que ya no me llame, que la cosa cambió Que ahora en mi casa mando yo Que me cansé de su mala cara y de todo su alate Que ya no creo en su llegada y de hasta ti Que recoge y se vaya por donde vino Que me tiene el sopo en camino Oye papi, se cerró el domino Que aquí la hora es yo Dile que yo estoy pa' fiesta, pa' rumbo y bebida Que no me llame por WhatsApp, que ni me escriba Dile que ya se acabó, que esta es la despedida Porque nada es para siempre en esta vida Dicen que nada es para siempre, eso ya lo sé Nunca me hablaste claro y por eso te saqué Te fuiste por el dos, por hacerte el uno Por eso ahora no creo en ninguno Voy a correr camisa, voy a portarme mal Oye suelto el pelo y quiero calentar Vete y dile que esto es fiesta, que no voy a parar Ah, y que no voy a contestar Dile que se vaya y que no vuelva Que tengo un poquito de dignidad Que ya su presencia me molesta Y que conmigo ya no vuelve nunca más Y ahora Betty dile que Ya deje la quemadera Betty dile que haga con su vida lo que quiera Me va mejor soltera Porque ahora es peloso esto y carretera Métele mambo Que me voy y no sé hasta cuándo Porque ahora es peloso esto y carretera Richa y Leo, caída Fierta, mala muchachita Porque ahora es peloso esto y carretera Eh, eh, ustedes no querían que yo entrara Pero me colé Es más, me dio la gana Porque yo tengo mi H Quédense con la corona Y de esa locura Díez con y la niña en la casa Como de Cuba lo más duro Y ahora Betty dile que Ya deje la quemadera Betty dile que haga con su vida lo que quiera Me va mejor soltera Porque ahora es peloso esto y carretera Porque ahora es peloso esto y carretera Porque ahora es peloso esto y carretera Dile que yo soy paciente Para romper mi bebida Dile que yo soy paciente Depende de ellos Me va mejor soltera Gracias.